Es un buen amigo, doble y sencillo, era vida y alma el nuevo sol Él nos ilumina con gran sabiduría, es humilde, un gran señor Es Pedro Azul Es un buen amigo, doble y sencillo, era vida y alma el nuevo sol Él nos ilumina con gran sabiduría, es humilde, es un gran señor Es Pedro Azul 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 ¿Quién es la virtud? ¿Quién es el yo? Es el mejor ¿Quién es la virtud? ¿Quién es el yo? Es el mejor Pedro, Pedro Sur Pedro, Pedro Sur ¿Quién es la virtud? ¿Quién es el yo? Es el mejor ¿Quién es la virtud? ¿Quién es el yo? Es el mejor ¿Quién es la virtud? ¿Quién es la virtud? ¿Quién es el yo? Es el mejor ¿Quién es el yo? Es el mejor ¿Quién es el yo? Es el mejor Composición letra y música de Américo Estevez Román dedicado a un gran amigo y que lleva por título Pedro Suz en la guitarra y voz, Américo Estevez en los teclados bajo y editor de este videoclip David Estevez y en la batería Gabriel Estevez y que juntos son Saxo Man y los casanovas los casanovas